Taller de español con la profesora de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, que hoy nos propone hablar de la última letra del alfabeto, la letra Z. La letra, por ejemplo, por la que comienza zarza, ¿no? Sí, la letra que está al final de la palabra feliz, en medio de la palabra fuerza, la letra de los que insultan llamando a otro zoquete o zopenco o zote, esa letra. Por cierto, yo tengo la teoría de que quien usa mucho los insultos, en realidad los merece él. El que le dice al otro que es un zote, que es un zopenco, al final dices tú, ¿no será el que lo es el que lo dice? Sí, puede ser. La letra Z, la pobre también, como la tenemos la última, en el abecedario le corresponde también dar nombre, por ejemplo, a las películas de serie Z, que son esas películas que calificamos como muy malas, frente a las películas de serie A, que son muy distintas, obviamente. ¿Y por qué es la última letra, la Z? Pues es la última porque no estaba inicialmente en alfabeto latino, y nuestro alfabeto, nuestro abecedario, proviene del latino. La letra Z estaba en el alfabeto etrusco, en el alfabeto griego, pero los latinos no la utilizaron en un principio porque no tenían ningún sonido que precisara el uso de esa grafía, de esa letra. De manera que en el lugar donde los griegos tenían a la letra Z, los romanos colocaron a la letra G. Ahora bien, esta situación cambió en el siglo II a.C., cuando Roma llega a Grecia, toma gran parte de Grecia, y se ve muy influida culturalmente por los griegos. De hecho, consideran incluso que los griegos son superiores culturalmente a ellos mismos, a los romanos. Se traen muchas palabras del griego, y entonces ahora sí necesitan traerse también a esa letra. ¿Y dónde la ponen? Al final de su alfabeto. La última letra del alfabeto latino era la X, y esa X se verá su puesto como posición última a la Y, que también traen de griego, obviamente, y a la Z. Se coloca en última posición y ahí ya seguimos teniendo nosotros. ¿Y con qué otras letras está relacionada la letra Z? Pues está en una terna, con otras dos letras, estaría la Z, está la S, y también la letra C, la letra que llamamos la C de casa. ¿Por qué se relaciona con esas tres? Pues vayamos primero a hablar de la letra C. ¿Por qué? Piensa que cuando escribimos una palabra como cereza, escribimos con C y con Z algo que es el mismo sonido. Es decir, que cuando escribimos za, ce, ci, zo, zu, con letra, pronunciamos el mismo sonido que al escribir ce, ci, con C de casa. ¿Qué sonido es ese? Es un sonido interdental. Se llama así porque colocamos la lengua entre los dientes. Cereza. En cereza escribimos de manera diferente esa C y esa Z, pero son el mismo sonido, igual que el inglés lo escribe con TH, para decir, por ejemplo, think, pensar, tenemos nosotros ese sonido interdental. Lo cierto es que en español normalmente la combinación ZI-ZE es extraña, es más común C, E, C, I. Pero hay alguna excepción, Ezequiel, Zizac, o la reina doña Leticia que escribe con Z su nombre. Y la otra letra con la que se relaciona es la letra S, ¿no? Sí, en efecto, la letra S, que también se relaciona con la Z, ¿por qué? Porque en buena parte de la península, prácticamente toda Andalucía, también Canarias, también América, se da este fenómeno tan interesante del seseo. Es decir, que no utilizan el sonido interdental que asociamos a esta letra, o a la Z, sino el sonido que representamos con la letra S. Y dicen Cereza, Sábado, Cenar. También tenemos el fenómeno justo inverso, que lo llamamos CCEO, que es decir, utilizar... Tú eres mi pueblo. Sí, por ejemplo, tu pueblo es malagueño. Utilizan solo el sonido del A interdental, escrito con Z o con C. Y dicen Sábado, Coza, Cenar. Esta otra variante, este CCEO, no se encuentra tanto en América, pero sí, en cambio, en bastantes provincias andaluzas, pues, por ejemplo, es común en toda la provincia de Cádiz, en buena parte de Málaga, en toda Sevilla, salvo en la capital. Algunos hablantes lo sienten como menos prestigioso, pero bueno, es solo una opinión subjetiva. Son como dos caras de un mismo fenómeno, que es utilizar uno u otro sonido. Entonces, CCEO, solo el sonido del A-S, CCEO, solo el sonido de la interdental. Oye, y el sonido interdental, entonces, es reciente en el castellano. Sí, porque este fenómeno, que es un poco complejo históricamente, ocurrió a partir del siglo XVI. ¿Qué hay antes de eso? Pues, antes de eso, en el castellano medieval, existe este sonido del A-S, el de, por ejemplo, Sábado, el de Soldado, y no existe el sonido interdental, existe un sonido que chocaba contra los dientes. Algo parecido a una T y una S. Decían, por ejemplo, PLATSA, TZERETSA, también con una variante sonora, DETZIR. Esos dos sonidos estaban muy cerca en la parte adelantada de la boca, de tal manera que a veces se confundían entre sí. Y eso cambia en el siglo XVI. Esa sobrecarga de sonidos que están en esta posición delantera se soluciona haciendo que uno de ellos, el que era dentoalveolar, PLATSA, DETZIR, SE ADELANTE. Entonces, si se adelanta, pues se coloca la lengua entre los dientes y nos aparece el sonido interdental. Como tú me preguntas, efectivamente, es un sonido nuevo, o todo lo nuevo que puede ser algo de los siglos XVI y XVII. ¿Por qué surgen el seseo y el ceceo? Porque la situación de partida era la misma, era la que hemos dicho antes, con dos sonidos que tienen en todo el reino de Castilla, los hablantes del norte y los hablantes del sur, que separaban soldado, sábado, de corazón, caza, plaza... ¿Por qué el resultado final es diferente? Porque se crea ese sonido nuevo, esa interdental, y va a haber una solución distinta en el castellano norteño de la zona meridional. En el castellano norteño se van a mantener esas dos posiciones diferentes, sábado, plaza, cereza. En el castellano meridional, en el español andaluz, va a ser solo una de ellas. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, solo la letra que se escribe con S, el sonido que se representa con la letra S, y se va a decir plaza, soldado, es el ceseo, tendríamos solo una de estas dos formas, o bien tenemos solo otra de esas formas, la interdental, y decimos sábado, cenar, soldado. Ceseo y ceseo son las dos respuestas andaluzas a esa posición de partida, que era compartida por el castellano norteño y el castellano de Andalucía. ¿Y por qué en América impera el ceseo y no el ceseo? Sí, finalmente la solución meridional, la solución que nace en el reino de Sevilla, es la que se lleva a Canarias y América. ¿Por qué? Porque la empresa americana está planificada desde Castilla, pero está gestionada desde Andalucía, y cuenta con la colaboración de Canarias. Todos los barcos que van a América, en esa singladura hacia el Nuevo Mundo, hacen una parada en Canarias. También sabemos que la primera oleada de pobladores que llegaron a América eran básicamente andaluces y extremeños, junto con canarios. Por supuesto, participaron gentes de todos los reinos peninsulares, hubo muchos catalanes, gallegos, vascos, manchegos, muchísimos castellanos, pero la primera lengua que llega a América es de una fuerte impronta andaluza, y eso hace que el seseo se extienda por todo ese territorio. Vamos a ver el fragmento que nos has elegido y luego seguimos comentando. De acuerdo. Acordamos que nuestros equipos entren en contacto para empezar a delinear una nueva agenda de trabajo que incorpore los temas de interés común, como son la seguridad, la cooperación y la prosperidad de nuestras sociedades. Está empezar, ¿no? Está sociedad, que ha sido lo último que ha dicho, y también otra que había apuntado, cooperación, ¿no? Son tres ejemplos claros de seseo, ¿no? Oye, ¿y esto nos dificulta un poco a la hora de escribir, de transcribir ortográficamente el texto? Bueno, pensemos que los que no seseamos ni seseamos, los que distinguimos, también nos enfrentamos a... Bueno, que nosotros en Andalucía a veces no distinguimos mucho. Los que distinguen sábado frente a cenar, pues también tienen que enfrentarse a que a veces tenemos, como decía antes, un sonido con dos letras distintas, la C y la Z de, por ejemplo, cerveza o cereza. En cualquier caso, siempre hay una distancia de ortografía con respecto a pronunciación. Cada uno no puede escribir como habla, porque cada cual habla como habla, y de tal manera, esos textos serían no comprensibles entre sí, si cada uno escribe a su manera. Siempre se aduce la cuestión de la ortografía cuando se quiere, digamos, normativizar a la pronunciación, pero pensemos siempre que la grafía, la letra es secundaria con respecto a la pronunciación. Y ante el problema ortográfico hay una solución muy fácil de siete letras, que es la lectura. Claro. Oye, y la C con cedilla, de esa no hemos hablado, ¿no? Sí, ese sonido que existía en la Edad Media, el que se pronunciaba plaza o desir, se representaba tanto con zeta como con una C con una linea de trabajo, eso que se llama técnicamente C con cedilla. ¿Qué ocurrió? Que cuando ese sonido se adelantó, como hemos visto antes, se convirtió en interdentar, plaza, cenar, se mantuvo la grafía de la Z, la grafía de C, C, pero la C con cedilla gradualmente se fue usando cada vez menos. Tanto que la Real Academia, cuando se funda en el siglo XVIII, una de las primeras decisiones que toma es eliminar, para el uso gráfico del español, la C con cedilla. Oye, entonces, ¿qué es lo fundamental que hemos tratado hoy y que debemos recordar? Me gustaría que los espectadores recordasen la cuestión de la variación fónica tan relevante en el español actual, que no tengamos miedo a la variación fónica, sea a favor del seseo, a favor del ceceo, o sea, como en el español castellano norteño, a favor de esa distinción, la variación fónica enriquece las lenguas y, bueno, también tenemos que adquirir un poquito de cultura lingüística sobre cómo se han producido esos fenómenos del seseo y el ceceo. En resumen, y para volver a lo que decíamos al principio, el que se ríe de otro por decir zábado, zapato, ese sí, que es un zote, un zoquete y un zopenco. Muchas gracias. A vosotros. Hasta dentro de 15 días. Hasta pronto.